Bastaron solo 72 horas. Llegaba desde Cienfuegos el batallón 339. Sería el primero en darle la cara y el pecho al enemigo. 56 años después, permanece el dolor mezclado con el orgullo de saber que aquellas horas fueron decisivas, que estos hombres escribieron una página de heroísmo en nuestra historia. Tal vez una ofrenda floral no sea suficiente. Quizás las lágrimas no mitiguen el recuerdo. Pero es válido el homenaje a los caídos, a los que aún cuentan las anécdotas de aquellos días, a los hombres de los batallones 339 y 326. Personas que ante nuestros ojos pueden parecer comunes, pero que guardan bien adentro las memorias de unas horas que aseguraron más de medio siglo de revolución. Regla Abreu Gainza, Notisur.